bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante apresan a 13 motoristas por trasladar haitianos de manera irregular en azua antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo bueno señores las noticias que vienen a continuación vienen bastante buenas pero le voy a dar un pequeño resumen la primera fue la que le dije al inicio acerca de tres motoristas que se dedicaban a transportar nacionales haitianos indocumentados también tenemos la respuesta de roque sepa ya recuerden ustedes que a roque sepa ya lo están acusando de muchísimas cosas roque sepa ya aclara todo señores y traemos todo eso en breve primero vamos a hablar acerca de los motoristas y luego entonces vamos con lo de roque sepa ya así que no se pierdan ninguna de esas informaciones señores tres motoristas de los pilones de azua fueron sometido a la justicia por la dirección general de migración de gm luego de que fueron atrapados infragante al tratar de burlar las autoridades en el chequeo de la zona los motoristas fueron identificados como cristian josé de los santos edwin castillo y ángel ariel soto lara los cuales fueron apresados cuando se dispusieron a transportar haitianos por detrás del puesto de chequeo con el objetivo de cruzarlo sin ser visto por los militares los motoconchistas a quienes las próximas horas le solicitarán medidas de coerción en la fiscalía de la provincia peralbia transportaban a ocho ciudadanos haitianos que no poseían documentos entre ellos dos niños de dos años buenos señores ya si es verdad que se jodieron esos motoristas por estar haciendo lo mal hecho señores no se vayan porque ahora sí viene lo bueno roques de falla señores de se miente todo lo que dijeron en su contra yo quiero que ustedes observen todo lo que dijo ese hombre ay 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 señores viene demanda viene demanda viene demanda ay 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 esto parece de película recuerden ustedes que roques de falla lo están acusando de abuso señores a un menor a un menor no a su propio hijo señores escuchen bien no sólo eso sino de robo y de muchísimas cosas más roques para ya aclara todo así que por favor escuchen dejen su opinión y luego compartan el vídeo todos los dominicanos hemos sido testigos de una campaña difamatoria de una escala una envergadura y un costo que a mi casi 55 años yo nunca había visto nada igual ni ustedes los dominicanos tampoco porque esa campaña tan bestial y brutal contra el cobrador porque es necesario salir de mí porque yo soy como he dicho durante más de un año el único cabo sueldo pero por qué soy todavía un cabo sueldo porque sencillamente ni me vendía el poder ni le tengo miedo al poder y eso para ellos es una afronta que no se pueden permitir sepan ustedes los dominicanos lo siguiente el poder ha decidido dar un ejemplo conmigo para que en los próximos 50 o 100 años nadie jamás se atreva a desafiar ese poder que oprime y le roba este pueblo de eso se trata todo eso por eso en los últimos días una persona muy cercana al poder llamado guillermo estrella ramia me ha escrito mensajes ofreciéndose para intermediar y que todo esto se quede en santa paz yo ni siquiera he respondido a esos mensajes porque no tengo nada que mediar excepto que defender mi honra y mi honor que no la negocio con nadie y bajo ninguna circunstancia ahora ustedes los dominicanos tienen que saber que esa falta de respuesta mía a la invitación de guillermo estrella a conciliar y buscar un bajadero ha traído como consecuencia que hace apenas minutos he recibido un mensaje de mi hijo el hijo con el que yo he compartido en inúmeras ocasiones que hemos cenado comido vivido tiempos de calidad como todo padre hijo que se iba de viaje que me compraba zapato camisa que te llevo que tú quieres papá que tú necesitas que se ha quedado en mi casa aquí en santo domingo en varias ocasiones cuando ha venido acompañado de sus amigos por alguna razón de estudio o de diversión ese que ha compartido durante décadas conmigo hoy me manda un mensaje que presento a continuación y que le voy a leer a ustedes porque aquí no puede haber secretos ante el pueblo dominicano me dice hola este vídeo es para ti de ser necesario hice otro vídeo donde explico todo desde el inicio hasta el fin y de todo el daño que tú me hiciste existe otro vídeo que hice y que ya lo tiene la fiscalía evita meterte conmigo con mis padres y con mi familia mi respuesta ante eso es qué bueno que lo tenga la fiscalía qué bueno que vayamos a la justicia para que se ponga de frente y de cara al país toda la verdad y cuando salga toda la verdad yo voy a salir por la puerta ancha de los hombres honestos y los hombres íntegros que salga todo de cara al país porque sepan que yo como dije muchas veces no le tengo miedo al poder y de rodillas yo solo ante dios hace casi 18 años lo que fue un despecho de mujer se transformó en una acusación infame una acusación que yo pude perfectamente demandar por los daños los perjuicios a la honra al pudor y al honor pero que no quise hacerlo porque estaba Luis Alejandro de por medio ahora luego de 18 años yo me convierto en un actor político que generó esperanza un despertar en los ciudadanos de bien y ahí de repente súbitamente reaparece el tema donde esta señora Jacqueline Amalia Miranda Pereira al sentirse asustada por la respuesta anunciada de parte nuestra para el 4 de junio a las 8 de la noche comienzan una serie de situaciones y al amparo de ese temor y ese miedo el poder que me ve como un gran estorbo y de verdad lo soy el poder ha entrado en escena no solo con una campaña defamatoria sino con una articulación cercana con la madre para generar un mensaje tan oprobioso como el que hemos presentado hoy pero por qué no ocurrió mientras yo fui un hombre de negocios quizás hasta más próspero de lo que soy hoy por qué no dos años atrás porque esto no ocurrió cinco años atrás todo estaba en santa paz hasta que el 19 de mayo cientos de miles de dominicanos votaron por el cobrador al final de la historia todo se reduce a un hecho infame una acusación perversa fruto del despecho y todos sabemos que no hay infierno más terrible que un corazón despechado hoy eso se combina con los intereses del poder de salir del estorbo que tiene amarrar el único cabo suelto que tiene las mafias del poder para poder seguir repartiéndose este país de esos señores es que se trata toda esta historia la infame día de 18 años atrás se combina hoy con los intereses perversos y oscuros de las mafias del poder en República Dominicana al inicio de esta campaña difamatoria nuestra única pregunta difícil para respondernos fue ¿de qué lado viene esto? ¿viene el ministro de obras públicas al cual hemos denunciado claramente ante el país? ¿viene el ministro de vivienda al cual también denunciamos? ¿viene acaso de Lisandro Macarrulla al cual llevamos un expediente ante la justicia? ¿o a una sentencia de que apenas tiene días donde a las mafias del combustible le manda darle la información a los ciudadanos en una acción en la cual yo firmé que de prosperar señores le costaría miles de millones de pesos al año a esas mafias de los combustibles son tanto los intereses que hemos afectado con nuestra postura vertical y frontal que a quien beneficia salir del cobrador tendríamos que decir como fuente o vejuna a todos a una esa ese es mi pecado ese es mi delito esa es mi falta que ante los ojos de la mafia del poder esa falta es imperdonable ahora ¿por qué se da esto hoy día? porque ustedes los ciudadanos de este país hablaron fuerte y claro el 19 de mayo con cientos de miles de votos sin delegado sin dinero sin logística pero la hidalguía y la decencia de este país fue a las urnas de todo en todo el territorio nacional y ahí se han desatado los demonios y las mafias del poder han decidido salir del estorbo ¿por qué difamar? porque no me pudieron comprar ¿por qué difamar? porque no me pudieron asustar de eso es que se trata todo eso la doctora Jacqueline Amalia Miranda Pereira madre de Luis Alejandro vivió durante cinco años cinco largos años en Brasil en su proceso de formación académica y profesional como es entendible tanto tiempo lejos y distante a su retorno a República Dominicana el reencuentro no funcionó y yo pedí el divorcio así inició esta situación que nos ocupa hoy no obstante algunos meses después de nuestro divorcio aparecer en la escena de mi querido Santiago un compañero de especialidad de la doctora quien hoy es su esposo y padre de dos hijos de al menos dos de sus hijos yo nunca le presté atención a eso porque siempre he creído que la verdad es hija del tiempo tampoco nunca me imaginé estar en la política ni involucrarme en la vida pública el destino me ha traído a la política sin yo quererlo sin proponérmelo y sin buscarlo pero aquí estamos y tenemos que afrontar esos desafíos nunca reitero nunca hice nada que afectara esa señora ni que afectara esa relación preferí preferí comportarme como todo un caballero que le deja a Dios al tiempo el destino de lo que actuaron claramente en contra de mí de forma infame pero esa paciencia y esa tolerancia que he tenido durante largo 18 años se acaba aquí hoy y ahora yo voy a defender mi honra en los escenarios que la circunstancia y el destino nos traiga y contra quien sea sea ese poder ese poder que se ha sentido amenazado que se ha sentido golpeado por las decisiones y las acciones del cobrador o acaso señores alguien en este país puede pensar que la osadía el atrevimiento el arrojo la malcriadeza del cobrador ir hasta el muro fronterizo y enseñar con sus manos ante todo el país que eso era una porquería de muro cuya verja metálica se quitaba incluso con las manos ustedes creen que los contratistas de esa obra que son miles y miles de millones de pesos de este pueblo se iban a quedar tranquilos ante el daño provocado por mi denuncia responsable evidentemente que no los contratistas de ese muro el dueño real de esa contrata el padrino de esa obra ha entendido que este es el momento ideal para cobrarle al cobrador y eso es lo que están intentando hacer y sepan señores de lo que estamos hablando aquí son miles y miles y miles de millones de pesos que le producen cada año dos, tres mil millones de beneficios que puede representar gastar 30, 40 millones para salir de mí sería el mejor negocio en la historia de la República Dominicana gastarse ese dinero para salir del cobrador dinero no faltará para difamarme dinero no faltará para atacarme dinero no faltará para hundirme para intentar hundirme pero tampoco saben ustedes que tampoco faltará quien se doblegue ante ese oro corruptor de las mafias del poder lo que sí pueden ustedes estar seguros es que yo jamás me arrodillaré ante ese oro corruptor aquí que cada quien pague sus culpas y el tiempo nos traerá la verdad y la pondrá delante de este pueblo más temprano que tarde es doloroso ver como personas que en el pasado defendieron causas que denunciaron lo que estaba mal que se colocaron del lado de lo correcto el boato el lujo la ostentación los males de esta época han infelizmente vencido a más de uno me refiero a la señora Nuria Piera a quien he dado instrucciones a nuestros abogados para que procedan a demandarla por infamia e injuria contra mí y que sepa ella y todos los demás que yo estoy completamente listo para fiscalía o no fiscalía para el poder o no el poder para lo que quieran porque no solo soy inocente sino que también estoy del lado correcto de la historia yo no soy yo yo soy un símbolo de los dominicanos que no nos arrodillamos ante el poder que no callamos lo que está mal hecho y obviamente eso tiene un precio y ese precio yo estoy dispuesto a pagarlo con intereses y mora si fuera necesario de esto es lo que se trata y no solo la señora Piera quien sea llámese como se llame y si tenemos que en esta época moderna acudir a los métodos que la ciencia nos proporciona para poner todo clarito delante de este país y que se sepa quién es quién quién fue correcto y quién brincó la tablita ya sea en Santiago o en Río de Janeiro también estoy listo para eso sin miedos y sin titubeos porque este corazón está limpio y esta conciencia no tiene nada de que avergonzarse vamos arriba yo estoy listo pero cuando comience esto que nadie me saque más adelante una bandera blanca porque la guerra será total con la verdad y la ley pero guerra total no hay otra opción para mí no hay otra opción